Muy buenas a todos, desde HabnubisGamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer con la campaña de los elfos silvanos Han pasado varias cosas desde el último capítulo, primero, los tres ejércitos del caos hemos destruido uno, vale Eh, pero, en contraposición a eso, nos han destruido a nuestro ejército principal Eh, metido aquí a uno de mis ejércitos porque esta ciudad estaba un poco tocada Eh, con este ejército es con el que he destruido el ejército del caos, vale, por eso lo he dejado en la ciudad Para que se recuperen las bajas y volver a recuperar un poco el ejército que sea este completo más que nada Ahora voy a hacer con este varias cosas, vale, lo primero, vamos a reconstruir, perdón, mejor dicho, estas dos ciudades de aquí Y cuando lo hagamos, vamos a ir a por estos dos ejércitos Eh, doy por hecho que este ejército y este van a gastar mucho a estos dos ejércitos porque les he dado órdenes Tanto a Bretonnia como a Tilea, no sé si estoy seguro si es Tilea o... no, Tilea no, Estalia, perdón Eh, que ataquen a estos dos ejércitos, vale Y lo segundo que voy a hacer, lo tercero que voy a hacer después de que venza a estos dos ejércitos Es empezar a hacer aquí una, una línea, vale, de defensa También básicamente porque no tengo ambar Eh, me han destruido estas dos ciudades de aquí Esta y no me acuerdo cual otra más era Así que necesito conquistar ciudades o realizar tratados de alianza defensiva o algo de eso Pero eso ahora mismo está complicado Con los enanos estoy mejorando muchísimo mi relación gracias a la investigación de más 40 Vale, que susto me ha dado De más 40 con las relaciones diplomáticas con toda la facción de los enanos Así que estoy contento con eso No estoy contento con que me hayan destruido mi ejército, obviamente Así que vamos a ir con cuidado porque además Cuando conquisto una ciudad Eh, me deja el ejército súper tocado Como podéis ver, no sé Nunca sabré por qué pasa eso O sea, entendería que fuese, si fuese una ciudad enemiga Y si simulase, pues bueno, vale Que te quite la mente el ejército Si hay mucha guarnición y tal Pues lo llegaría a entender, ¿no? Pero si es una ciudad desolada Nunca la entenderé, nunca lo entenderé, de verdad A ver si hay que me explique Y sea un motivo Razonable, ¿vale? Pero no tengo ni idea No se me ocurre ningún motivo por el cual Una ciudad desolada completamente Eh, se... Al reconstruir una ciudad desolada Se te quite la mitad del ejército Se muera la mitad del ejército Es que para mí no tiene ningún sentido Pero bueno Llegan las grandes manadas No puede ser En serio, tío Odio este juego en el sentido de que He destruido esa facción 15 veces ya, ¿vale? 15 veces Y me siguen apareciendo Eh, gente, tío En plan, los hombres bestias Deberían estar muertos desde hace muchísimo tiempo Pero no No mueren O sea, es que Por mucho que quieran No mueren ¿No ves? Aquí tenemos lo de la reposición de bajas Que es la anterior Eh, investigación que he hecho Que era Esta Que más 20% Así que perfecto Porque en dos turnos en teoría Lo pone aquí No, tropas recuperadas por turno Vale En dos turnos Ya está todo mi ejército recuperado Así que tengo que tener cuidado Porque este No sé si va a venir a por mí O qué va a hacer Pero tiene pinta de que va a subir por aquí Y atacarme Pero bueno En teoría en el siguiente turno Vale, no se pira Madre mía Tú se han cargado a la mitad del ejército bretoniano Chaval Pero ojo Porque se han quedado muy tocados, eh Creo que Puede ser el momento De atacar a Vale Eh, Orión ya está listo para servir Perfecto Eh, vamos a hacer Cambiamos y metemos a Orión Que es el bueno El que a mí me gusta Vale Y dicho esto Vamos a ir a Mira cómo se ha quedado el ejército este, eh Cuidado que están Están destrozados O sea No tienen nada Es el momento perfecto Para Atacar Vale Pues llego más lejos así Vale Y lo dicho Esto está aquí Estamos en negativo Por la Corrupción Aquí también Aquí también Pero bueno No pasa nada Vamos a reclutar aquí algo A ver Eh, bueno Aquí no puedo reclutar alquero Sería en esta de aquí Pero bueno Vamos a esperar unos turnitos Al siguiente turno me meto aquí Para Eh, la El orden público ¿Vale? Siempre se me olvida el nombre Eso porque Vale Eh Vale, vamos a pasar de turno No tengo nada mejor que hacer Tengo cero de ámbar ahora mismo Quiero conquistar esta ciudad No sé si conquistar esta ciudad O directamente ir a atacar Porque están tan jodidos Que es una oportunidad Que no Creo que pueda desperdiciar Que no tengo que desperdiciar O sea Este tipo de oportunidades No se te presentan siempre Contra el caos Que se enfrenten a un ejército gigante De Bretonía Ganen Pero se queden Muertos prácticamente Vale Eh Llamadas al arma Han atacado a tu aliado Entrar en guerra Con el bando aliado Vale Pues tengo que tener cuidado Porque vienen Los hombres bestia Por ahí de abajo Es que yo contra Bretonía ahora mismo No quiero entrar en guerra Porque además Me está ayudando muchísimo Estamos ayudándonos muchísimo Mutuamente Y Y eso se lo voy a agradecer Obviamente O sea No voy a dejar retirado Cuando me necesita Ya veremos más adelante Porque más adelante Quiero conquistar todo el mapa Sé que me queda muchísimo Para eso No sé dónde están Y mi Dónde están Los hombres bestia Que van aquí Vale Tampoco tienen mucho Así que no pasa nada Vamos a ir aquí un momento Aunque debería ir más Vale ¿Por qué te vas por ese lado, tío? En fin Eh Vamos a El ejército del caos Está aquí Bueno Es que ya lo van a destruir Estos dos Bueno Pues nada Eh Baja No me lo puedo creer Tío No llego, tío Encima estoy en Ah, vale Que no me recupero Bueno Vale Pues pasamos Otra vez de turno Sé que estos turnos Van a ser muy cortitos Porque ahora mismo El caos ya se ha ido Un poco, ¿no? Tengo que preocuparme Ahora un poco más del sur Que vienen los hombres bestia Un ejército de los hombres bestia Que imagino que vendrán más Ahí están Vale Me van a atacar la ciudad Joder Bueno Vamos a Me van a atacar una Y voy a construir otra Así que Lo he comido por lo servido Eh Vale Me están saqueando Vale Conquistamos la ciudad Vamos a poner Lo mismo que aquí Que haya guarnición Vale Me van a atacar esta ciudad Estos van a atacar esto Y esto tiene guarnición Sí, pero muy poquito O sea, probablemente Destruyan esta ciudad Vale Me meto aquí Para que el orden público Este turno suba un poco El siguiente Ya me bajo Y además voy a Reclutar Infantería Vale Es que aquí tampoco está la infantería Tío Me cago en la leche ¿De dónde está la infantería? De las narices Tenía que haberlo mirado antes de meterme Vale Pues está ahí Pues nada Vamos a tener que reclutar de forma global Aunque me cueste bastante más Pero Tengo que hacerlo No tengo No tengo tiempo de ir a esta ciudad Volver Y luego volver aquí O sea Ir a salón del risco Y después ir al yunque de baúl Ya tengo que quedarme aquí Reclutar Aunque sea un turno más Y volverme al sur Para poder Defender yunque de baúl Que es probablemente Que no sé ni hablar Donde me ataque O meterme en el roble eterno Directamente Y luego intentar moverme A cualquiera de los dos lados Así que vamos a reclutar aquí Vale Los hombres bestiaos no tienen Armadura Así que Esto Vale Esto es perforación de armadura Vamos a meter Estoy pensando en meter driades Para que aguanten la línea Ineficuad contra armaduras Vale Pero es que no tienen armaduras Así que me van a venir muy bien Las driades contra los hombres bestia En principio Simplemente para aguantar la línea Y que mis arqueros Revienten a los hombres bestia Porque es O sea Los hombres bestia caen muy rápido Con Con los proyectiles Sobre todo Con Bueno Con todos los proyectiles Obviamente Si son balas Más rápido caen ¿No? Pero Aquí no compensa Cogerse balas Para O sea Trabuquets y esas cosas Porque además no tengo ¿Sabes? Entonces Me renta tener muchos arqueros Y una línea que aguante Que además Las driades Sorprendentemente A mi me sorprendieron mucho Las driades en su momento Porque Eh Alianza defensiva Sus exigencias Me sorprendieron mucho En su momento Las driades Porque yo pensaba Que van a ser La típica Unidad De relleno Bueno Bueno Te pillas Dos o tres Que son muy 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 baratas Y te sirven Para ponerlas Ahí en primera línea Y que se lleven Todos los golpes Y todo eso Pero aparte De para eso O sea Aguantan mucho 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 Eh O sea No es ninguna tontería Todo lo que aguantan Así que vamos a ir Estoy por ir directamente A por los hombres bestia Porque es que mira Se está encargando Esta ciudad Por la corrupción Voy a dejar Que se recuperen Las bajas Las unidades Y vamos a hacer Una cosa Vamos a poner Esto aquí ¿Dónde está Bretonnia? Vale Que se encargue De su propio De su propio De su propia ciudad Vale Esto lo vamos a dejar Así Estalia Que se encargue De nada Vale Pues Eh Estos que se encarguen De Les envío Para que maten A estos Venga Se encarguen De estos Ya está A ver Vamos a ver Si con Stalia Puedo hacer Una alianza Defensiva Perfecto Alianza militar Buah Sería Oh Me da Me daba 5 El herido Vale A ver Enanos Nada ¿Dónde están los enanos? Tío Los he perdido Vale Aquí El clan Angrun Acceso militar No me ha dado Si Tú eres tonto O sea No te voy a pagar Vale Eh Estos no van a querer Absolutamente nada De mi Acceso militar Nada Oh Han aceptado Joder Y el clan Angrun No tío Vale Pues En serio No aceptas Tío Venga El último intento Nada No quiere Eh Buah Me da 5 De De Ambar Vale Me falta 3 turnos Para poder mejorar Esta ciudad Y esto sería Buah 8 de Ambar Bueno Si conquisto Este Tendría ya 6 Y todas estas ciudades Bueno Se podría A ver Paso número 1 Vamos a Reclutar Otro ejército Y lo vamos a reclutar Aquí Y vamos a pillar A Uff 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 Ese señor Vale Ese hombre ya está Reclutado Vale Vamos a pillar a A Findol Vale Vamos a meterlo aquí Me parece que aquí No puedo reclutar O Mira bueno Puedo reclutar Arqueros Pero ahora Lo voy a llevar aquí Para reclutar Arqueros Infantería Y todo Pero la vamos a dejar Aquí un momento Para el tema De El orden Público Y tal Me molesta mucho Esto tío Estamos jodiendo Mazo a Bretonnia Tío Es que mira Todo La corrupción Que tiene Madre mía Vale Pues el siguiente turno Ya me meto Mi ejército Para enfrentarme A los hombres bestia Con este ejército Tanto con el del sur Como el de Sus exigencias Estamos tontos Eh No Te voy a dar un regalo O sea Estamos tontos Tío Me Quiero llevar bien Pero no te voy a hacer regalos Así by the face Y menos si me los pides Sabes O sea No Vale Entra el maldito Que asco Me dan los No se ni como se llaman Tío Los A ver No Los Bichos estos Tío No se como se llaman Los Eh Un paradín del caos Como se llama Tío Eh Los Héroes Tío Me dan mucho asco En este juego Os lo digo en serio Pero muchísimo asco Me voy a llevar a este Y voy a ver si con este Puedo matarle Asesinar Resultado negativo 68% Nada Pues vamos a enviar a este Al Sur Para meter Para matar Mejor dicho A este ejército Para que intente subir de nivel A mi A mi bruja Para poder matar a O sea Que suba de nivel Para poder asesinar héroes Vale Es lo que quiero yo Lo que he buscado Al reclutar a esta bruja Vale Y vamos a hacer una cosa Y es que Eh Esto ya está Así que vamos a ir llevando También este al sur Y vamos a llevar este al este Nunca mejor dicho Para matar a este De aquí Joder Con este Tú Vale Pasamos de turno A ver si nos encontramos Algo Espero que se vaya el héroe Tío Pero es que me tocan muchísimo Las pelotas Vale Este Buah Es que me va a destruir Todas las ciudades El gilipollas este Tronco Actividad de resistir Muy bien Lo dejamos ya ahí marcado Este no puedo hacer nada Verdad Es que me va a matar A ver Vale voy más rápido Con marcha forzada Vale Y ahora vamos a llevar A Bueno es que vamos a reclutar aquí Un arquero simplemente O dos Venga Vamos a reclutar dos Más Para que La El orden público Por lo menos suba Es que no se mueve Está Está parado Entonces De nada me sirve Esto va Negativo Negativo Esto está Cambio por turno Cero por ciento Menos cero con uno Menos cero con uno Y cero con dos Me lo está subiendo la gente Tío Vale A ver Adiós Simulamos Obviamente Esto no se puede Es que además no tiene nada Tío Tiene muchos arqueros Y muchos rebaños Que son muy malos Es que Como me fastidia Estas cosas Tío Un ejército de mierda Me está ganando Porque no tengo nada Por esa zona Tío Ya ha logrado Sabotear el asentamiento No No quiero más corrupción Gracias Vale Y me ha destruido Algo entonces ¿No? ¿No? Vale Esto ya está subiendo ¿No? Doy por hecho A ver Vale Si está subiendo Vamos a ver Ejército Vale Tengo desgaste aquí Cuidado Pero en principio No debería pasar nada Este lo vamos a ir llevando Ya para el Donde está El hombre este Hasta allí Vale Vamos a ver Si puedo hacer Un momento Antes de que Llegue Un Acceso militar Y le doy un pago Uy va ¿A dónde vas tú? De 9000 ¿No quiere 9000? Lo que es una burrada Eso tú Bueno Pues nada Bajo de agua Tío Vale Y Esto está en desgaste En principio No me tendría que preocupar Mucho Porque el siguiente turno Vamos a llegar A no ser que se pire Es que han destruido El castillo Tío Es que Qué cabrones Ahora lo puedo conquistar Además Y A ver A ver A ver Los condes vampiros Guerreros del caos No me va a atacar Tío Seguro que me hace Y viene otro Tú Venga hombre Y se pira Tío Qué asco da Y encima Me obstaculiza Tú O sea No me puedo mover Ahora Sí Sí puedo moverme Vale Nos metemos aquí Aquí ha cogido El castillo De carcasón Este Pero qué hijo De puta Vale Aquí Es que no sé Dónde está Tío Tampoco quiero estar Siguiéndole 10 horas Para luego perderle Porque ya sabemos Que en este juego Las facciones enemigas Tío Vamos O sea Se mueven 10 veces Más rápido que tú Pero 10 o 20 Sabes Es increíble Este juego Lo chetado que está La IA Vamos Las trampas Que hace la IA Porque son trampas Directamente O sea Por mucho que quieran decir Que es nivel difícil O lo que sea Es trampas O sea Por mucho que Un nivel difícil Es difícil Porque lo hace muy bien La IA No porque Pueda forjarse 10.000 Forjarse Porque justo lo he leído ¿Vale? Que pueda hacerse 10.000 ejércitos Saltándose la economía Y cosas de esas Esos trampas Por mucho que digan Los desarrolladores Y todos esos trampas O sea A mí Que no me intenten engañar No me vendan la moto ¿Vale? He visto Por aquí ¿No? Está por aquí Vamos a ver No sé si ir por arriba Tío Porque si voy por abajo A lo mejor va por arriba Y me ataca mi ciudad ¿Sabes? Y no quiero que me ataque mi ciudad Es que veo Que me voy a acercar Hasta aquí ¿Vale? Y va a subir hacia arriba Y no le voy a coger Estando yo más cerca que él Ya verás Lo voy a dejar un poquito En plan aquí Y aún así Estoy seguro De que va a subir Hacia arriba Y... Y no voy a poder Cogerle De lo que se va a mover Y de lo que yo No me puedo mover Ya verás Vale Este es Orión Reducción de corrupción Pues esto me viene genial Tú Vale Debería llevármelo Bueno Aquí también hay mucha corrupción Bueno me viene bien la corrupción aquí Quitar corrupción Mejor dicho Eh... Vale Pasamos No estoy investigando nada Bueno tengo ámbar eh Para poder investigar Se me había olvidado Ya estoy acostumbrado A tener el ámbar justo Y... Vale Se pira tío Vaya maricona Vale Fracasa Vale Vamos a construir aquí Es que de todas formas Porque por mucho que ponga guarnición La guarnición es muy mala Vale Vamos a ver Eh... Orden público se modifica Un menos dos Un 17% más Acciones Otra unidades Vale En teoría ya podría Al siguiente punto Meterlo aquí Eh... No sé En campeón En teoría Digo en teoría Porque me parece que eran cinco No estoy muy seguro Eh... Vale Esto ya está Más tres Nos vamos a ir aquí Y a Coger un ejército Decente A ver Primero Vamos a meter La caballería Que esta es la que más me gusta Vamos a meter cuatro Todo esto Lo quitamos Eh... Vamos a meter Vamos a meter ya arqueros de los buenos En todo el ejército Porque me parece absurdo no meterlos Un, dos, tres, cuatro, cinco Metemos dos de... Que envenenan Eh... Vamos a meter cuatro Dríades Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Este podía disparar de espaldas Me parece No me acuerdo Vale Eh... Cuatro Dríades Eh... Vamos a meter bailarinas Estas pueden Estas tienen Eh... ¿Cómo se dice? De... Eh... Para... Vale Me entiendo Vale O sea Esta Además tengo aquí esto No, ¿dónde está, tío? A ver Un momento Es que estoy intentando buscar Como se llama No me acuerdo Aquí Penetración de armadura, tío Lo sé Antes de mirarlo Vale Eh... Que se me había pillado totalmente La palabra, ¿vale? Tiene penetración de armadura Que para enfrentarme al caos Me va a venir genial Y vamos a meter... Un hombre árbol Que tengo Ambar suficiente A ver Eh... Diplomacia más 30 Para eso necesito Eh... Vale Uh... Que puedo investigar esto Liderazgo más 10 En baterías de bosque Velocidad más 10% Experiencia más 2 Eh... Todas las unidades reclutadas Buah Eso es bestial Capacidad de reclutamiento global Más 4 Relaciones diplomáticas más 30 Con los no muertos Vaya, vaya Vale Uh... Esto también me viene bien, eh Pero primero quiero reclutarlo O sea... Investigar lo otro Perdón Eh... Vamos a irnos a... Aquí Quiero con... Eh... Construir esta ciudad Me la quiero quedar para mí ¿Dónde está mi trojército? Vale, mi trojército está aquí Se está recuperando de las bajas Me imagino, ¿no? Vale, sí Vale, pasamos de turno Este capítulo A lo mejor no tenemos ni batalla O sea, tenía que haber empezado a grabar un poco antes Porque he tenido dos batallas Pero he dicho Bueno, vamos a intentar avanzar un poco más Sin grabar Para que... Avanzar Que no sea todo seguido, ¿no? De un capítulo a otro Sino que haya un poquito de... Diferencia, ¿no? O sea, que haya un avance Entre un capítulo y otro Que no sea exactamente La continuación del siguiente Quiero decir Entonces... Eh... Éxito Me ha... Ha tenido éxito con el asalto Vale ¿Dónde estaba el hombre este, tío? Estaba por aquí, me parece Aquí está Y se va, tío Qué mierdas Es que está muerto, eh Es que le meto una paliza Además sería la primera... La batalla del... Del capítulo Colonizamos, ¿vale? Buah, que venía aquí Y ya esto es tú Colonizamos, colonizamos Vale Eh... Lo siento mucho, Bretonnia Pero necesito colonizar Necesito... Ámbar ¿Y por qué? O sea, ¿por qué he colonizado Cuando no era mi turno? Ah, vale Porque estaba marcado ya Para que lo hiciese Menos mal que lo he hecho tú Se me había olvidado Vale Tenemos que ir al norte, eh Con... 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 El imperio y todo esto Porque si no... Que más aquí tenemos el... El este, tío Esto me viene genial Otra vez, tío Qué pesadilla Vale Me quedo aquí un momento Vamos para acá En serio, tío No me lo puedo creer Y no llego ya A que no llego Se va a quedar justo Míralo, tío Otra vez Qué pesadilla Por Dios La maldita guía de mierda Qué asco da en este juego, tío Es horrible Es que como... Una forma de cargarse el juego, tío Es que esto es una forma de cargarse El puñetero juego, tío Con lo bueno que es Por Dios Eh... A ver Vamos a poner algo aquí Eh... Investigación Más 10% Esto me renta Para que se Investigue todo más rápido Vale Estamos con menos uno De... De corrupción Va reduciéndose Perfecto Pasamos de turno Ahora va a aparecer El otro ejército De... Madre mía La cantidad de agentes Que hay aquí Qué pereza Qué pereza Eh... Y se mete otra gente, tío Qué pesados Tronco A ver Buah Esto me renta muchísimo Es la reducción del caos Tú Eh... Se me está reduciendo, ¿no? Vale Venga, tú Venga, tú ¿A dónde se van notas, chaval? Eh... Vale Esto está aquí Vale Vamos a la otra ciudad A la de aquí A la del puerto Vamos a construir Perdón Las dos Ah, solo puedo construir Vale El puerto, sí Pensaba que tenía dos ranuras Aquí no sé por qué Pero no Solo hay una Como siempre, vamos Vale Eh... Qué pereza me da los agentes De verdad os lo digo, tío Me da muchísima Muchísima pereza No podré mandar a alguien Que los mate, ¿verdad? Así por curiosidad No tiene pinta, ¿no? Eh... Vale, perdona Vamos a hacer diplomacia A abrir la diplomacia A ver si podemos hacer algo El imperio me va a hacer algo Bretonnia Enanos Es que los enanos, tío Me piden un regalo, tío Es que me han dado cojones Me va a hacer... Me va a rechazar Perdón, me va a decir aceptar Ojalá Esto es nada Esto es nada Nada Estos Vale, esto ya está a tope Estos también Bretonnia también Me parece, ¿no? Vale, sí No quiero que se conviertan en tributarios Así que no lo voy a dar Aunque tenga la opción En principio, ¿vale? Digo siempre en principio Porque a lo mejor luego cambio de opinión Y a ver si pasamos de turno ya Y a ver si podemos coger al maldito ejército Ese de los hombres bestia Que son unos pesados No sé qué me da más pereza Si los ejércitos cuando están huyendo de ti Todo el rato O los agentes, tío No sé qué... ¿Cuál de las dos cosas me da más pereza? Más pereza He visto un ejército que se venía por aquí Madre mía, chaval Vamos a hacer una cosa Todos a por ellos Madre mía, tío Es que los hombres bestia, tío Es que no mueren nunca, tío Es que... Qué asco de... De... De ella, tío Vamos a llevar todos aquí Y a tomar por saco Hay que enfrentarse a los estos ¿Dónde está mi ejército, tío? El otro ejército No sé ni dónde lo tengo Aquí Y ha desaparecido, ¿no? Llego, ¿no? Dime que llego, por Dios Se va a ir, ya verás Se va a ir otra vez, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Y no le puedo dar aquí, tío Qué vergüenza de juego, eh Qué vergüenza, tío Luego tú intentas subir de una batalla Y no puedes, ¿sabes? Vale A ver Se va el... El agente Vale Perfecto He intentado movilizar todos los ejércitos A por el caos Para que se junten todos Contra el caos de una vez Y los matemos Estoy centrado Centrado entre comillas Ya está bien, ¿no? Ya está Ya está Vale Lo vamos a luchar, chicos, ¿vale? Vale, vamos a dar esto Primero resistencia a la magia Se lo vamos a dar a... A nuestro general Por ejemplo Eh... Daño por penetración Se lo vamos a dar a... A estos mismos Venga Vale Pues guardamos por si acaso Y... Se ha guardado Ahora Ahora nos vemos, chicos Vale, ya estamos aquí Eh... Primer grupo Ellos Segundo Las driades Tercero Los arqueros Cuarto La caballería Y metemos en un solo grupo A los héroes Vale Vamos a hacer... Así Vamos a meter el segundo grupo No veo, tío Aquí Vale Eh... Driades Las metemos aquí detrás La caballería No se podrá meter Por algún casual aquí, ¿verdad? No Es aquí Vale, pues Es... Aquí Las metemos aquí Y vamos a meter a los héroes Aquí Comenzamos batalla, chicos Vamos a avanzar O vamos a esperar... No Tenemos que avanzar nosotros Porque estamos atacando nosotros Ellos no van a avanzar Como veis Así que vamos a avanzar Vamos para allá Estos vamos para allá ¿Dónde está el límite del mapa? Vale Así Lo metemos Vale Vale Me está disparando el Ziggor Espero que no me dé O si me da que... Vale, están corriendo, ¿no? Vale, bien Vamos a dar un poquito de chicha a esto Vale, me va a dar, yo creo Vale, me está disparando a la caballería Rebaño con... De lanceros Nada Esto no voy a... Atacarlo Tengo que tener cuidado Vale, cuidado Me están disparando a la caballería A tú Vamos a llevar por ahí Vamos a avanzar la primera línea Aquí vamos a avanzar la segunda Aquí Y vamos a lanzar hechizitos por aquí Vale ¿Dónde está mi general? Aquí ¿Dónde está este ataque? Aquí Vale Vamos a ver Vale Vale Estamos pegándoles una paliza Vamos a ir para acá Vamos a avanzar Disparamos a sus arqueros Que son los que nos están molestando más Y vamos a lanzar estos de aquí Esta... Vamos a moverlo para acá Vamos a llevar esto aquí Vale Sus arqueros Es lo que más me molesta Vamos a defender Bueno, esto es automático Vale, esto tiramos aquí Este vamos a disparar aquí Vale Vale, vamos Este hay que disparar a estos Vale, hacemos esto aquí Vale, perfecto No, perdona A los arqueros estos del fondo Que son los que nos están molestando Estos que disparan a estos Tú, que se me han escapado No sé cómo Vale Vale Estos que ataquen aquí ya A ver Aquí Aquí Y en principio Esto ya está acabado Vamos a atacar a su A su general Que está muerto Por lo que parece Que se encarguen de ellos Estos que disparen a esto Estos que disparen a esto Que disparen a esto Vale Que sigan a la gente Vamos Estos que disparen Que vengan a por estos Vale En principio Vamos a darle rápido Para que Quiero sobre todo Que muera su general Que ya no sé ni dónde está Es este, ¿no? Vale Pues vamos a darle Ahí el hechizo Vale Vale, muerto Perfecto Vale, pues ya está Chicos Hemos acabado la batalla Hemos ganado Víctora decisiva Vale Aquí tenemos El botín obtenido Me dan 800 Prefiero liderazgo Con muy poca pasta No mueren, tío Madre mía Bueno, ya está Obviamente Esto no lo voy a luchar Estumulamos Mueren Hemos perdido 39 Tú Madre mía Vale Habilidad Pendón reluciente Que da liderazgo Sé que vamos a dárselo Entonces a Orión Resistencia a la magia Se la vamos a dar a Se la vamos a dar a mi bruja Por si acaso Porque me imagino Que intentaran matarla Con... Bueno Aunque es muy débil Cuerpo a cuerpo Pero bueno Vale Tenemos dos puntos No, tenemos un punto Para asignar Vamos a asignárselo A campeón Para poder asesinar Ya por fin a gente Y nos vamos a volver En principio A ver No, en principio no Vamos a volvernos A la ciudad esta Que me habían destruido Que es aquí No, tú no Me cago en la leche Bueno Que se incorpore Y es que encima Vamos a tardar Todavía otro turno más Porque al incorporarse Me quitan el movimiento De campaña Pero bueno Y chicos Vamos a dejar El capítulo En principio Si no pasa nada Importantísimo En este turno Que no parece O espérate todavía Porque todavía Puede venir alguien A ver Alianza militar Perdón Aceptamos Vale Perfecto Llegan las grandes manadas Otra vez No Que pesaditos Por dios Que mueran ya Tronco Les hemos matado 15 veces Que se meta esto Aquí un momento Vale Vamos a mover Esto para acá A ver Así Rápido Espérate Si lo hago así Se va más No Vale Pues ahora sí que sí Chicos Estamos aquí Tenemos Vamos a meter esto Aquí Vale Porque no me deja Vale Está aquí Aquí Me ha quitado el movimiento De campaña Así by the face ¿No? Reunidos Pues ya está Tengo otro ejército No Tengo este aquí Vale Tengo este aquí Sí Estamos quitando No Está subiendo El El este Pero bueno En fin chicos Lo dicho Vamos a terminar Por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Cualquier cosa que queráis Que haga en campaña Lo intentaré hacer Si me pones Cosas lógicas Dejadlo en los comentarios Y lo dicho Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós